Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOCHOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el auto fantástico o el auto increíble como se le conoce con esos dos términos acá en América Latina o el coche fantástico como se le conoce en España, ya posee nuevo dueño y está precisamente en una ciudad, en la ciudad Sabadell y bueno, así que dirá adiós a Michael Knight y dirá hola a Michael Miralles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no se llama Michael por su abuelo ni por el santoral sino por Michael Knight con aquella historia de origen el Sabadellense, Michael Miralles no podía ser otra cosa, lo que es el dueño de una de las mejores réplicas de Keith el coche inteligente de la serie de los años 1980, el auto fantástico, o sea Knight Rider o como se le conoce también acá también en Latinoamérica como el auto increíble o el coche fantástico en España y bueno, su abuela era tan fanática de la serie que sus padres decidieron ponerle el nombre del personaje que para bien o para mal marcó la carrera de David Hasselhoff con cada una de sus polémicas y bueno, desde pequeño Michael, el de Sabadell, estuvo obsesionado con el coche futurista de su tocayo y hace unos años se propuso construirse uno y bueno, cinco años de su vida dedicó dedicó este fanático a poner a punto un Pontiac Transom año 1982, o sea el mismo modelo a partir del cual se fabricó para la serie de este vehículo de Michael Knight y bueno, luego de montones de pedidos a todas partes del mundo para conseguir los recambios ochenteros originales el resultado no podría ser el automóvil más largo del mundo y ese es otro pero bien, no podía ser el que fuera más molón y bueno a este kit de Sabadell no le faltan las llantas negras los focos retráctiles, el alerón o spoiler como quieran decir así como su carismático para choques o para golpes como quieran decirle ni por supuesto la luz roja oscilante que así inconfundible a este auto fantástico y bueno, sin embargo lo verdaderamente alucinante está en el interior de este coche y bueno, el rocambolesco tablero, las consolas repletas llenas de botones el GPS, la doble pantalla, hasta el mando esclavadito al de la serie que todavía continúa inspirando toda una generación de volantes futuristas y bueno, como sabemos el auto fantástico de Miralles posee todo lo que un vehículo medio actual pero pasado por el filtro de la inolvidable serie de acción ochentera hasta posee su propia Siri en su momento era un computador a bordo doblado por Carlos Revida el fallecido actor que también puso la voz también en España a Homero Simpson y bueno, no es raro ver a Michael y su coche circulando por la ciudad pero tampoco en ferias de automoción en ferias de automoción y hasta en eventos y si por llevan todo este tiempo pensándolo así también es el auto del videoclip de Keith y los coches del pasado la canción de la villa rusa y bueno, si aguantan hasta el final de la canción sin ponerse a bailar se van a encontrar un easter eggs acerca de esta historia y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao